Maca, me tengo su saca, me tengo su saca. Ten el botecito. Oye, ven, besito. Himno número 128. Con gran entusiasmo, desde lo profundo de nuestro corazón, cantemos con gratitud. Himno 128. En presencia está de Cristo, en su rostro crecerá. Cuando alvine en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara, cara, espero verle más allá del cielo azul. Cara, cara, en plena gloria, que debe ver a mí Jesús. Solo trazo su robelo, hoy lo puedo adquirir. Pero ya pronto viene el día que su gloria demostrará. Cara, 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 en plena gloria, que debe ver a mí Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros. Cuando cesen los peligros, y ya hacemos eso, amor. cara, 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 en plena gloria, cara, cara, en plena gloria, la gloria, la gloria, que debe ver a mí Jesús. Himno número 53. Quiere ser salvo de toda maldad. Himno número 53. Cantémoslo con alegría, expresemos nuestra gratitud a Dios a través del canto, y pongamos atención a la letra de este precioso himno, que es evangelístico. Es una invitación a conocer a Jesús. 53. Quiere ser salvo de toda maldad. Después de este himno, vamos a pasar al sermón, porque ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, después de este himno, sigue el mensaje de la palabra de Dios. Así que tenga su boletín a la mano, y prepárese para el mensaje. 53. Cantemos. 53. Cantemos. 53. Cantemos. 54. Compensamos. 54. 55. 55. 85. 55. 53. 55. 55. 55. 55. 55. 56. CESAR. ¿Quién murió? No hay poder en sí Sin igual poder en Jesús ¿Quién es que vive en Dios? No hay poder en Jesús ¿Quién es que vive en Dios? No hay poder en Jesús ¿Quién es que vive en Dios? No hay poder en sí Sin igual poder en Jesús ¿Quién murió? No hay poder en sí Sin igual poder en la sangre ¿Quién es que vive en Dios? 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 Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sí, hay poder en Jesús Que murió Hay poder, sí, sí, hay poder en la sangre que murió Men, tomen asiento hermanos, por favor Ocupen su lugar, tomen asiento y preparémonos Para el mensaje de la palabra de nuestro amado Padre Hay que modificar ese micrófono Para que no, sí, apagarlo Sí, está bien Ahí está bien